¡Suscríbete al canal! Otra de las preguntas que muchas personas se hacen es sobre las asambleas departamentales. ¿Qué hacen? ¿Cuántas personas las conforman? ¿Y por qué se deben elegir? Para resolver el primer cuestionamiento, este ente político-administrativo es el encargado de legislar los diferentes temas departamentales en cada región. Sirve como una especie de director que aprueba o no los diferentes planes y proyectos de inversión anual. La conforman no menos de 11 ni más de 31 miembros, quienes son llamados diputados. Estos son elegidos popularmente por periodos comprendidos entre cuatro años. Cabe aclarar que deben ser cuerpos colegiados impares para que en las votaciones internas siempre exista una decisión y no empates. Las asambleas emiten ordenanzas que se deben cumplir obligatoriamente en cada jurisdicción departamental. Se puede comparar con lo realizado por el Consejo Municipal en las ciudades. Equivale a lo que hace el Congreso de la República en el plano nacional. Cada departamento cuenta con su propia asamblea. Por ejemplo, Antioquia tiene 26 diputados, la más grande en integrantes y un caso particular porque es un cuerpo colegiado par. En Antioquia puede llegarse a empatar a la hora de tomar alguna decisión. En Bolívar la asamblea está compuesta por 14 diputados. En La Guajira son 11 y en Risaralda cuentan con 12. Cada departamento tiene su número. Finalmente le aclaramos que es importante ejercer el derecho al voto, en este caso a la asamblea, porque son estos los que ponen frenos y hacen cumplir a cabalidad lo estipulado en la ley, buscando el beneficio del departamento. Con información política, hacemos una corta posa para comerciales, 7 de la mañana, 22 minutos, y regresamos en segundos con más a primera hora. ¡Gracias!